Hola Cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Un dominio es nuestra zona de juegos, como así, consiste en tener tu propia zona donde tu porcentaje de victoria es elevada, pongámoslo así, un buen guerrero es aquel que hace que sus enemigos jueguen en su propio terreno, con sus reglas, y no deja que los enemigos los saquen de su zona de juego, para jugar con otras reglas. Por esto mismo corresponde en nosotros el mantenernos serenos, y no caer en las tentaciones del enemigo, y aprovechar con lo que disponemos en el campo de batalla, debemos entender y poner en práctica cuatro factores o reglas fundamentales, eso y diversas condiciones del enemigo en el campo de batalla. El primero de estos factores es la doctrina, significa aquello que hace que el equipo esté en concordia con el líder, esto se resume a las enseñanzas, y la capacidad de obedecer las órdenes dadas por el líder, de modo que lo sigan a donde sea, sin temer, sin dudar, que estén dispuestos a morir en batalla si es necesario. El tiempo es tu mayor arma, aunque también es tu peor enemigo, el tiempo es una riqueza que escasea mayormente cuando estás en una pelea, analiza bien lo que vas a hacer en qué situación, porque dependiendo de qué tan rápido reacciones, puedes determinar el resultado de la misión. Jugar limpio nunca fue una opción en una guerra, todo está permitido por más vil que sea, o acaso crees que tus enemigos sí se turnarían a matarte, esto es la guerra soldado, que no se te olvide eso. Por esa misma razón, si ves un 1 vs 1, intenta ayudar a tu compañero, no dudes porque un segundo de vacilación basta para perder a un camarada. El terreno es otro factor fundamental, el terreno en sí implica distancia, lo que determina también la trayectoria de disparo, al igual en la de tu desplazamiento. Debes tener en cuenta mucho si es abierto o cerrado, si hay coberturas o no, etc. Lo importante es reconocer los diversos elementos que dispones en tu dominio. Al fin y al cabo es tu zona de juego personal, con tus reglas, aprovecha eso para dejar en jaque tus enemigos. La disciplina ha de ser comprendida como la organización del equipo, la regulación de las rutas de suministros y la provisión de material militar, con el fin de poder proporcionar al equipo elementos fundamentales para la vida. Ten en cuenta que si tu compañero es revivido, aterriza sin ningún armamento y así no podrá aportar al equipo. Así que es el deber del escuadrón proporcionarlo de recursos básicos para el combate y suministrar de manera acertada los materiales con los que cuentan. Estos cinco factores fundamentales deben de ser conocidos por cada soldado de un equipo. Aquel que siga mis palabras vivirá para ver un nuevo amanecer. Aquel que las tenga en cuenta posiblemente esté charlando conmigo mañana, pero aquel que las ignora no tendrá un futuro para ver. Tras comentar mi consejo de dominios o zonas de juegos, observa y presta atención soldado, aplicaremos algunos de estos factores mencionados. Podemos ver en estas dos cajas, hay señales de enemigos cerca y parece ser que no es solo uno. Considerando todas las posibilidades, dudo mucho que uno se haya podido eliminar a dos en el mismo lugar. ¡Efectivamente estoy en lo correcto! ¡Impresionante! El daño que me hizo solo por un momento de descuido. ¡Ya los tengo! Lo ideal sería buscar un mejor ángulo para atacarnos, aplicando mis propios consejos, en concreto el tercer factor mencionado. Estar seguro de hacia dónde moverme, tener en cuenta el campo de batalla, su accesibilidad o inaccesibilidad, su naturaleza propicia o mortal, hacia dónde puedo desplazarme sin arriesgarme, tomando en cuenta la distancia de mis enemigos y su posición actual. Quizás puedan acertarme algunas balas mientras me muevo, pero el daño será mínimo, comparado con la importancia de moverme para buscar un mejor ángulo de ataque. Si estuviera en campo abierto, pudiera usar otra estrategia, pero bueno, hay que innovar. Estos tipos piensan que estoy en defenso, al ver que estoy solo deciden seguirme para intentar matarme. Huiré para que me sigan el juego. Debo traerlos a mi dominio. En mis anteriores videos mencioné que tus estrategias y formas de ataque pueden variar según el tipo de operador que uses. En esta ocasión llevo conmigo el médico, por lo que no puedo aventurarme a pelear de frente contra tres o dos enemigos. Esto no es igual que el rebobinar, pues esto no me ayuda a confundir a mis enemigos, cambiando de posición inmediatamente. Así que lo mejor que puedo hacer, es hacerles creer que estoy huyendo, para que se confíen. Estar en movimiento constante, me podrá salvar y ayudar a conseguir posiciones y debilidades de mi enemigo. Posiblemente las situaciones que se te presenten a ti, serán muy diferentes a las que me pasan a mí. Pero tras prestar atención a mis consejos y planes, debes crear una situación que contribuya a su cumplimiento. Por situación, quiero decir que debes tomar en consideración la situación del campo y actuar de acuerdo con lo que te es ventajoso. La psicología de los soldados consiste en resistir cuanto sea necesario, y hacerlo indispensable para que la misión no se vea comprometida. El soldado debe saber anteponer el objetivo antes que los medios, debe saber que el momento en el que todo por lo que se pelea está comprometido. El actuar tiene que ser preciso, sin tapujos, sin tropezones, sin dudas. El actuar tiene que ser preciso, sin tapujos, sin tapujos, sin tapujos, sin tapujos, sin tapujos. El actuar tiene que ser preciso, sin tapujos, sin tapujos, sin tapujos, sin tapujos. Bueno, cracks, esto ha sido todo. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones.